¿Quién debería gobernar? Es la pregunta obligada que surge cuando hablamos de democracia. Una frase lamentablemente trillada habla de un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y hoy todavía nos preguntamos. Los países disque democráticos cumplen con estos principios. ¿Cómo participa el pueblo? ¿Cómo la vemos en Venezuela? ¿Qué retos enfrenta la democracia en las comunas? ¿Será que hace falta democratizar la democracia? El término viene de la antigua Grecia y significa literalmente el poder o el gobierno del pueblo. Sin embargo, la democracia griega no se extendía precisamente a todo el pueblo. Las versiones modernas tampoco es que han sido fieles a la democracia. De hecho, la burguesía se apropió del concepto para bautizar el sistema político que reemplazó las monarquías feudales y que estaba diseñado para defender sus intereses. La burguesía buscó también imponer su modelo como el único válido y posible, que sirve además como patrón para medir las democracias del mundo. Por lo que es importante dejar de referirse a ella como la democracia y ponerle el apellido que le corresponde, democracia liberal burguesa. ¿Acaso no han existido otras formas de democracia? Pues claro que sí. Durante siglos, los pueblos también han intentado modelos de auténtica democracia popular, como la Comuna de París, los Ayus o los Soviets. Muchos de ellos no corrieron la misma suerte que la versión burguesa, sucumbieron frente a la represión o colapsaron por errores propios. Nos corresponde estudiar esas experiencias, así como versiones actuales por lo general invisibilizadas, aprender de sus errores y asimilar sus aciertos, para así construir un modelo propio que logre profundizar y ampliar la democracia popular y no termine siendo una fotocopia de la democracia burguesa. ¿Qué ha pasado en Venezuela? En nuestro país, ese modelo liberal burgués, esa democracia de cúpulas y cogollos conocida como la democracia punto fijista, entró en colapso a finales de la década de los 80. Frente al clima de descontento y de despolitización que reinaba, la idea de una democracia participativa y protagónica fue una de las consignas que movilizó al pueblo a integrarse en la arena política. Pero más allá de la democracia participativa y protagónica, el pueblo se la ha jugado con verdaderas experiencias de autogobierno. Por eso, hablamos de democracia comunal, expresión última de la democracia participativa y protagónica, y columna vertebral de la sociedad socialista. ¿Cómo es la democracia comunal? Ven y te lo explico. La Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas es la base de la democracia comunal. Es el espacio de máxima participación que incluye a toda la comunidad en condiciones de igualdad y equidad. Pero no solo se participa y decide en asamblea. Es necesario delegar responsabilidades, postular y elegir las vocerías que integrarán las instancias del sistema comunal. Estas elecciones son muy diferentes de las burguesas. No hay campañas multimillonarias ni falsas promesas. Más bien la comunidad escoge aquellos y aquellas que hayan demostrado honestidad y compromiso en buscar soluciones de forma colectiva. Más aún, las figuras electas no son representantes que se atornillan a cargos para acceder a privilegios, o de esos que nunca se les ve la cara hasta la siguiente elección. Son en cambio vocerías comunales que siguen subordinadas a la Asamblea para transmitir y garantizar el cumplimiento de las decisiones comunes. Otra diferencia importante es que los derechos y responsabilidades no empiezan y terminan en el voto. El pueblo delibera y decide, planifica y legisla, organiza y rinde cuentas. En síntesis, gobierna, o mejor dicho, se autogobierna como pueblo soberano. Y en ese proceso se construye una nueva forma de hacer política, donde impera la solidaridad, la reflexión y la acción colectiva, muy distinta a la forma burguesa de hacer política, donde el oportunismo, la burocracia, la corrupción y el clientelismo se imponen como prácticas recurrentes. La democracia comunal tiene en sus manos la posibilidad de construir una alternativa real para toda la sociedad venezolana, prefigurar desde su experiencia cómo debe regirse la sociedad socialista, con sus límites y sus alcances, sus conflictos y sus aciertos. ¿Y cómo juega la democracia comunal con la institucionalidad constituida? El comandante Chávez hablaba de la transferencia de poder al pueblo. Allí sintetizaba la voluntad de utilizar la institucionalidad del viejo Estado burgués al servicio de los intereses del pueblo. Pero no es tan fácil. Cuando se trata de poder, las tensiones y la conflictividad están a la luz del día, sobre todo porque ningún Estado ni regala poder ni se suicida y menos el burgués. Las relaciones con los factores de poder, como el partido, también generan tensiones y conflictos, especialmente cuando intenta interferir, controlar y cooptar el proyecto comunal, el cual debe construir y mantener su propia agenda, tal como lo dijo el comandante Chávez. Bueno, el partido no puede adueñarse, cuidado, de los consejos comunales. No, no, ¿verdad que no? El consejo comunal no puede ser un apéndice del partido. Estaríamos matando al bebé. ¿Cuál es el bebé? Los consejos comunales. Ustedes no lo permitan. El partido ayuda, tiene que ayudar. El partido impulsa, tiene que impulsar. Los consejos comunales no pueden ser apéndice de las alcaldías. No pueden ser, no deben ser. No se dejen. No pueden ser apéndice de gobernaciones, ni del ministerio, ni del ministerio de la comuna, ni del presidente Chávez, ni de nadie. Son del pueblo, son creación de las majas. Son de ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!